El comediante mexicano Eugenio Derbez piso el escenario de los premios Oscar 2022 al formar parte de los ganadores por la película Coda. Fue esta experiencia lo que lo acercó a la polémica protagonizada entre Chris Rock y Will Smith, momento que dejó atónitos a todos los invitados. Y es que Bradley Cooper, Denzel Washington y Tyler Perry consolaron a Will. También Eugenio Derbez comentó que fue Denzel quien le pidió disculparse con Chris Rock, pidiéndole que arreglara la situación inmediatamente. No hay manera de que el mundo entero vea a un hombre de color golpeando a otro hombre de color, asegura el actor. Sin embargo en ese momento no quiso disculparse con Chris. Fue ayer mediante un comunicado en redes sociales que dijo sentirse muy avergonzado por el hecho y le pidió disculpas a su compañero actor.